Los vlogs de Janitkwa Hay para los que andan viendo los videos de Janitkwa Echa es Janitkwa Echa nos vamos Saludos Raza Ya ver hermano, ya ver Ya ver, ya ver, ya ver Ya ver, ya ver Ah, Carver ¿Qué Islamic? Si no, ya ver Ni rápido Ni más oyeikh La verdad Mira, ya ver Va a ver ¿Veis? ¿Que hay? ¿Muja mi video? ¿Qué te hará? Si no hay ni esc Thechte La hera es el 1.3 Si valían pues los sonidos un poco Pero yo quiero esta, la más chafita Vamos a hacer Suen 95 Esas sonidos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.